Revelan detalles de la muerte de Sergio Basáñez 2. Estaba en depresión y dejó de tomar medicamentos. La muerte del actor mexicano Sergio Basáñez fue un duro golpe para sus allegados, especialmente para su familia, ya que el intérprete había intentado lidiar con su depresión, pero en un momento dado llegó al límite y tomó la fatal decisión de quitarse la vida. La noticia fue confirmada en la madrugada de este lunes a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Sergio Basáñez. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Reza el mensaje que se compartió. Sergio Basáñez se suicidó, dijo su hermana en redes. El actor mexicano Sergio Basáñez le había afectado el aislamiento por la pandemia del COVID-19, situación que, sumada a otras circunstancias que pasaba en la actualidad, como los problemas económicos, la falta de empleo, pudieron llevarlo a cometer suicidio. Punto se suicidó, estamos en SOC, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos, contestó la hermana de Sergio Basáñez a una usuaria de Twitter. Las autoridades locales presumen que el actor se quitó la vida, así lo informaron al diario Reforma. El actor Sergio Mayer dijo estar doliendo doblemente por la muerte del actor, por su esencia talentosa y noble. Celebremos su trayectoria y el gran ser humano que fue, que esto nos sirva de lección. La vida es un soplo, ofrezcamos lo mejor de nosotros, en todo momento. Y, mis condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descansa en paz Sergio Basáñez, dijo. Su esposa, la actriz Isabela Camil, también lamentó la pérdida en Twitter. Siento muchísimo el fallecimiento de Sergio Basáñez, fue un ser hermoso del que solo recibimos cariño mi familia y yo. De Sergio Basáñez, escribió. Arlete Pacheco, fue de las primeras en reaccionar al mensaje de Sergio Mayer. La actriz respondió con un QVPD, junto al emoji de unas manos en oración. Así, te recordaré siempre querido Sergio Basáñez, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Compartió en Instagram. Lucero expresó su consternación con este mensaje. Siento tanto la tristísima partida de Sergio Basáñez. Mi más sentido, pésame para sus muy queridos hermanos, su familia y amigos. Descansa en paz Sergio Basáñez querido, vuela alto. Punto como fue la fuerte depresión que Sergio Basáñez tuvo que enfrentar por dos años. El actor, en medio de constantes pensamientos sobre la muerte, tuvo que ser medicado para poder seguir adelante. Sergio Basáñez anunció felizmente que es parte del elenco de la desalmada y a sus 51 años goza de estabilidad en su vida, pero no siempre fue así, pues hace algunos años tuvo una fuerte depresión por la que se vio orillado a exigirse mucho física y laboralmente. El actor, que recientemente celebró su cumpleaños, ha participado en decenas de telenovelas y abrió su propio restaurante en San Miguel de Allende el año pasado, pero esto lo logró atravesando los malos momentos. No precisó cuáles fueron, pero dijo que estos lo llevaron a una depresión, la cual declaró puede darse por maltrato en el área laboral. Yo fui, fui a terapia, hablé con el médico, hablas de todo. Me dieron medicamento, estuve dos años, dijo el protagonista de Amor en Custodia en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Durante el tiempo que tuvo que ser tratado por especialistas, su carrera se vio afectada debido a que su mente no funcionaba igual y le costaba mucho trabajo memorizar sus líneas coma además de sentirse desconectado de su realidad. Me noqueaban. Tú me platicabas, oye, Sergio, a tu abuelita la atropellaron, ¿qué tal? Era lo único que contestaba yo. Punto no te da hambre, no te paras de la cama, estás ahí y tienes una recurrencia a estar pensando en la muerte constantemente, reveló. Aunque sus declaraciones fueron fuertes, Besáñez aseguró que había superado esa terrible etapa de su vida gracias a la ayuda que recibió. Anteriormente, el actor de Catalina y Sebastián relató en historias engarzadas que su forma de contrarrestar su malestar y depresión antes de acudir con un especialista, fue hacer ejercicio de forma exagerada hasta que su cuerpo no soportó más. Agregó que durante la grabación de Amor en Custodia fue su peor época, pues sentía una gran desesperación. Me descontrolé al borde de llorar todo el día y no poder dejar de llorar. Una angustia terrible, no dejaba de mover mis manos, mis pies, siempre los estaba tallando. No podía salir de mi casa, me daba miedo manejar, expuso punto ahora en redes sociales, el histrión presume de gozar de salud y felicidad. No ha dejado de trabajar y hacer ejercicio. En medio de la pandemia y la crisis que hubo dentro del medio artístico por falta de proyectos, anunció el septiembre pasado que abriría su propio restaurante, el cual también atiende, para poder sobrellevar sus gastos. Según relato, se sentía triste por cómo la emergencia sanitaria le había pegado a los artistas, pero recibió en el mejor momento la noticia por parte de sus socios que por fin su restaurante sería inaugurado y fue para Guanajuato para festejarlo. Ahora se encuentra en las grabaciones de la desalmada, junto a Lidia Brito, José Ron, Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, inclusive este martes Basañés festejó en Estado de México junto al elenco su cumpleaños número 51. La telenovela comenzó su rodaje el pasado marzo y se espera que comience su emisión el próximo julio en horario estelar a través del Canal de las Estrellas. El proyecto, producido por José Alberto Castro, también es el regreso a la pantalla de Brito después del tiempo que tuvo que apartarse debido al altercado que tuvo con el fotógrafo Ernesto Cepeda, a quien supuestamente agredió junto a su novio mientras disfrutaban su estancia en la Riviera Maya.